... Ahí estaba ese reportaje y que además vamos a ir presentando en este programa En Tu Mañana... ...conocer un poco lo que en estos tiempos se vive como el ejército profesional, ¿no? Y ahí estaba esa pareja sentimental y pareja profesional... ...el sargento Almeneiro y la sargento Cítores, ¿no? Que nos explicaban un poquito cuál es en sí su trabajo. Un trabajo maravilloso que está haciendo Multimedia y los compañeros. Estaremos tras el uniforme en esa segunda entrega y la podrán ustedes vivir aquí en Tu Mañana. Ahora les vamos a hablar de muchas cosas. En concreto los más inminentes el fin de semana que van a poder vivir en el espacio joven con el tema del 3D. No sé si usted conoce un poco esto, pero bueno, es maravilloso, ¿no? Lo que se puede hacer, ¿no? Con la impresión 3D y demás. Y este fin de semana a partir de las 12 se inaugura. Pero vamos a hablarles también de Halloween que está ahí al lado de la esquina, de que se van a hacer cosas también. En fin, un montón de historias. El representante, digamos, la delegación de Juventud, la cabeza visible quería yo decir, de la delegación es David Ramos, que le voy a dar la bienvenida, en Juventud, en lo que es Universidad Popular, en Multimedia, también muy buena participación ciudadana. Nuevas tecnologías, cascos. No había, ¿no? Poco. Un poco de todo. Bueno, cuéntanos, pero la impresión 3D es lo más inminente que tenemos, que es este fin de semana. Sí, este fin de semana tendremos esa segunda exposición de impresión 3D en el edificio Casa Varela. Esta vez nos trasladamos, aunque la versión anterior la hicimos en el Espacio Joven. Este año, por dimensiones, por espacios, sobre todo por dar más contenido y utilizar también y dar más temas con el tema del COVID, nos hemos trasladado a ese edificio Casa Varela que vamos a utilizar, se va a utilizar toda la sala, incluida la parte de fuera, con la colaboración y con la organización de la Asociación de Impresión 3D del Campo de Libertad, a los que quiero agradecer que un año más apuesten por la Delegación de Juventud, que un año más apuesten por el Ayuntamiento de San Roque y nos traigan esta preciosa actividad de una novedad, como es la impresión 3D, que cada vez está pegando más fuerte, cada vez son más los jóvenes y los mayores, los padres y las madres que quieren conocer lo que es el mundo de la impresión 3D, con estas impresoras 3D que han venido para quedarse, ya estamos viendo cómo el desarrollo va todo enfocado a la impresión 3D y para que conozcan un poco cómo es el funcionamiento de la misma y puedan ver para qué se puede utilizar estas impresoras. Vamos a estar el sábado y el domingo desde las 12 de la mañana hasta las 7 de la tarde del sábado y las 7 de la tarde del domingo con diferentes actividades, talleres, sorteos, charlas, exhibiciones, etcétera, etcétera. Todo es totalmente gratuito y invitar desde aquí a todos los jóvenes, a padres, a madres, a niños, a niñas, a abuelos, a abuelos, a tíos y a tíos, a todas las familias en concreto, a venir y participar y conocer ese mundo o ese moderno mundo de la impresión 3D. Yo creo que es súper interesante porque se ven cosas y en esa exposición se veía ese Freddie Mercury, ese increíble, ¿verdad?, que dice cómo se hacen estas cosas. Y además este año tenemos una, bueno, entre otras novedades, la novedad que se va a ver otras figuras de tamaño real con las que además se van a poder hacer con ese fotocall para la fotografía del recuerdo para los niños, con las madres, con los padres. Así que yo creo que va a estar bastante entretenida y esperamos que sea del agrado de todos los que pasen por allí. Muchas delegaciones, como decíamos antes, tenemos Halloween ahí a la vuelta de la esquina también y actividades, ¿no? Tenemos Halloween que además hemos tenido que organizar de una manera rápida porque no sabemos si con el tema del COVID si nos lo iban a permitir, no nos lo iban a permitir. Al final todo parece que sí, que era que se podía hacer y además desde la Delegación de Juventud este año no hemos propuesto, porque todos los años lo hacíamos en San Roque Casco y hemos propuesto de agrandar un poco más allá o alargar un poco más las actividades y llevar una actividad a cada distrito. En este caso empezamos el día 30 con las actividades en la zona del Valle del Guadiaro, en la zona de la Estación de San Roque y en Campamento. Actividades de esa casa del terror a las que los niños y niñas podrán disfrutar de esa noche terrorífica y van a poder disfrutar con los padres de una casa del terror totalmente gratuita y esta no necesita invitaciones, pero sí desde aquí hago un llamamiento a la responsabilidad y al civismo, a la educación sobre todo en estas fiestas que son un poco o quieren convertir en un poco más agresiva de lo que realmente es porque es una fiesta para que todos disfrutemos, pero algunos o algunas se empeñan en convertirlas en lo que no es y desde aquí hacer ese llamamiento. Tenemos el 30, esas fiestas que había dicho en los diferentes distritos, y el 31 y el 30 también tendremos una ruta del misterio, una ruta que hemos iniciado este año, que la teníamos pendiente para hacerla, pero con la pandemia no la pudimos hacer, de la mano y de la organización de Fer Jiménez. Es un escritor que nos trae unas historias, no van a hacer del terror porque es de misterio, por las calles de San Roque, por las calles del casco histórico de San Roque, en la que va a contar una historia de ciencia, perdón, de ciencia ficción, mezclada con un poco de historia de San Roque y que seguro que a los que tienen la fortuna de disfrutar de esa actividad, porque ya hemos colgado el cartel de completo, le va a... ¿Ya está completa la actividad? Ya está completa. Era una actividad que sí es por invitación, que vamos a contar con 15 personas por pase, porque teníamos que hacer grupos reducidos para que se pueda disfrutar de la misma, y sabíamos que íbamos a colgar el cartel completo, pero bueno, desde la delegación de juventud, y como no es una actividad de Halloween propiamente dicha, esperemos y deseamos volver a repetirla. Y ya para terminar, pues el 31 tendremos esa fiesta o esa casa del terror aquí en San Roque y Casco, en la Alameda, con una simulación virtual, por meter algo más novedoso, terrorífica, que seguro que va a ser del agrado de todos los que por allí pasen. ¡Qué maravilla! Delegaciones muy sociales todas, porque son muy a la vista, ¿no? ¿Cuál es la más gratificante para el delegado, para el concejal? Bueno, yo creo que cada una tiene lo suyo. Nosotros, es verdad que desde la delegación de juventud, pues tenemos esa parte, que es un poco más con la que tú contemplas a los niños, a las niñas, a los jóvenes, y entonces sí puedes tener un poco, al menos un abanico más amplio de actividades, pero yo creo que todas las actividades que, perdón, todas las delegaciones que yo llevo, pues tienen esa parte gratificante, porque como bien decías, todas son sociales, todas son de trato con personas, y eso es algo que se agradece. Yo tengo desde participación ciudadana con los colectivos, o a la Universidad Popular, que siempre hacía la comparación que es mi niño pequeño, mi niña pequeña, que cuando la tienes un quebradero de cabeza, porque son muchas cosas que tienes que tener, pero cuando no la tienes, que ha sido el caso de la pandemia, pues se le echa de menos y quieres volver a retomarlo con ganas, además. Este año, con el deseo de volver a empezar pronto, estamos en el inicio de la contratación de la empresa, y son muchos los ciudadanos, muchas ciudadanas que nos trasladan, que quieren que vuelva a la Universidad Popular, porque al final es un éxito de lo que tiene San Roque en materia de cultura con la Universidad Popular. Claro, de todo modo, bueno, se hizo, se llevó a cabo presencial, no presencial, perdón, virtual, muchos talleres que se pudieron llevar a cabo, pero bueno, yo me imagino que lo que ahora hay que ver es el tema foros y todo esto para que se pueda poner en marcha, ¿no? Sí, estamos trabajando para que todo cumpla los aforos permitidos, para poder continuar con la última oferta cultural que nosotros ofertamos, para que se puedan retomar esas clases y que todos los talleres cuenten con las medidas de higiene y seguridad que garanticen que tanto el monitor como los alumnos, pues van a poder llevar a cabo esta actividad, pero siempre con la seguridad de anti-Covid. A lo mejor, claro, los aforos se ven un poco más limitados que en la normalidad que teníamos desde un principio, pero bueno. Hay que recordar que la normativa de la Universidad Popular establece un mínimo para los alumnos en el casco y un mínimo de los alumnos en las barriadas, y este año nos vamos a regir por una normativa que establece que el mínimo de los alumnos lo va a marcar el aforo del propio taller o de las dimensiones del taller, y no nos vamos a regir por el número 12 o por el número 10. Si un taller cabe en 8, pues será de 8, si un taller cabe en 6 y cabe en 6, y en otro taller que tiene que andar de dimensiones y después en C12, pues serán 12. Qué bien. Bueno, eso es algo que está ahí estudiándose ya para ultimar, ¿no? Eso ya está en fase de contratación. De inicio, ya para el año que viene, ya. Sí, tenemos anunciado para enero del año que viene, pero estamos trabajando o intentando de acelerar toda la maquinaria posible para poder comenzar algo, pero los trámites administrativos hay que cumplir. La burocracia, ¿no? Participación ciudadana. Ayer se mantuvo ya ese primer contacto con el Belén Viviente, otra de las actividades ya consagradas dentro de San Roque, y afortunadamente ya lo vamos a tener, ¿no? Se tuvo ese primer contacto con algunas delegaciones. Se queda para un segundo ya, ¿no? Tuvimos ese primer contacto, esa toma de contacto, que bueno, que en otras circunstancias ya lo hubiéramos tenido por junio o por julio, pero este año la hemos retomado en octubre, porque la decisión de CICIO, si no se hacía el Belén Viviente, primero por parte del Ayuntamiento, segundo por la propia organización de la Asociación del Rocío, no se sabía porque no teníamos los datos. A día de hoy, y como estamos, pues sí, está previsto para el 11 y 12 de diciembre, sábado y domingo, y si la previsión de lluvia no lo impide, pues para hacerlo al siguiente fin de semana. Fue esa primera petición de toma de contacto, aunque sí es verdad que dado que ya es una actividad que está consagrada en San Roque, pues digamos llevamos un poco más a tiro hecho y vamos a sabienda de lo que son las peticiones que nos van a hacer y se ha intentado acelerar un poquito más el procedimiento para poder llegar, porque son muchas las cosas que mueve esta actividad, mucha gente que se va a mover, pero ahí vamos a estar, tanto el Ayuntamiento de San Roque con las delegaciones, con todas las delegaciones que trabajan por este Belén, que son muchas, desde participación ciudadana, cultura, tradiciones, fiestas, obreservicios, multimedia, la policía, protección civil, ya por no dejarme ninguna atrás, son muchísimas, y la Asociación del Rocío, que trabaja duramente para que esta actividad sea un éxito a nivel de San Roque, a nivel de Compo de Libertad, de Cádiz, y me atrevería a decir Andalucía y de España. Por tocar todas las parcelas, David, eficiencia energética, nuevas tecnologías, se intenta, como siempre, que al ciudadano llegue todo como tiene que llegar, ¿no? Y con las vías digitales más. Nosotros tenemos desde nuevas tecnologías, tenemos con el tema del certificado digital, que es algo que cada vez está más demandado por todas las administraciones, es de los pocos puntos que se ha mantenido el certificado digital a pesar de la propia pandemia, porque entendíamos que con la misma pandemia era más necesario todavía, si cabe, que el certificado digital se pudiera realizar, y ha sido San Roque uno de los pocos puntos del campo de Libertad, y me atrevería a decir de Cádiz, que a pesar de la pandemia se ha mantenido desde nuevas tecnologías, pues trabajamos muchos sectores, desde la Smart City, que estamos trabajando, ayudamos o colaboramos con mi compañera Belén Jiménez en los factores que influyen con el tema de Ducy, trabajamos también con el tema de las telecomunicaciones o en contacto con las empresas para que intentar de que todos los ciudadanos puedan contar hoy día con esa fibra óptica que ya, gracias a Dios, que tenemos prácticamente en todo San Roque, de una compañía o de otra, pero es verdad que hemos tenido ese agujero negro de fibra óptica, sobre todo en la zona del casco y de Puente Mayorga, que ya se está, digamos, solapando muchas empresas que están apostando por San Roque porque han visto que hay un gran potencial de clientes y esperamos y deseamos que el ciudadano pueda optar a todas las compañías de telecomunicación y nosotros seguiremos trabajando e invitando a las empresas a formar parte de esta oferta. Bueno, un ejemplo de ello ha sido multimedia, que ha contado con el tema de digitalización en todos los sentidos, ¿no? Multimedia… Por tocar multimedia ya que… Bueno, multimedia es y ha sido un referente en todos los sentidos y si hablamos de… y nos retraemos a la pandemia, creo que ha sido el medio de comunicación que ha estado constantemente dando información a los ciudadanos de todo lo que ellos repercutirían. De hecho, y si mezclamos un poco de delegaciones, como por ejemplo la delegación de juventud, por volver atrás un poco, hemos trabajado conjuntamente en esa pandemia para llevar a los hogares más entretenimiento, si cabe, para que los niños y niñas pudieran estar entretenidos en toda la pandemia. Hemos innovado para poder llegar a ello, o bien sea por la televisión digital, o bien sea vía internet, o bien sea vía Facebook, ya con esta aplicación móvil que lo tenemos todos a mano, que puede descargar cualquier ciudadano, hemos estado en todo… o hemos querido estar en todos los hogares de los sanroqueños y de todas las personas que nos han querido acompañar. Seguimos trabajando, seguís trabajando, porque esta es la casa de todos los sanroqueños para llegar a esos hogares con toda la programación que estamos teniendo, que estáis teniendo, que estáis realizando una labor, creo que sublime y que eso lo vemos, lo vemos en la calle cuando las personas nos paran por la calle para pedirnos que volvamos a la TVT, cuando nos paran por la calle para decirnos te he visto y me he escuchado, te he visto, y creo que estamos realizando desde multimedia un trabajo que la gente está reconociendo. Nos queda ya lo mejor, pues a ver si nos vamos a otro sitio, o no nos vamos a otro sitio, sabemos todavía, es un planteamiento. En principio estamos aquí… Lo mismo que la UPE, ¿no? Porque la UPE también necesita también de ese sitio. Sí, bueno, la UPE estamos… Que hay en estudio y demás. No, la UPE estamos ya, se está trabajando en la nueva sede cultural, situado en la… bajando, digamos, para que todos nos entendamos, el Parque de los Animales, o que se llama Miguel Ángel Blanco, que nosotros todos los conocemos como el Parque de los Animales, ya se está trabajando en ese nuevo edificio que contará con 16 talleres, que contará con la sala de exposición, va a ser un edificio cultural, y recargo de cultural, porque mucha gente puede pensar de que nos estamos gastando un dinero en ese edificio, pero creo que el dinero invertido en la cultura no es dinero perdido, no es dinero gastado, y ese va a ser un referente del campo de libertad en cuanto a cultura, cuando tenga el contenido que realmente va a tener, que va a ser el edificio de la Universidad Popular, la sede de la Universidad Popular, que tanto se merece. Estamos en un sitio idóneo, ¿no? Es un sitio perfecto, el aparcamiento tendrá que hacer una zona muy expansiva, que además cada vez estamos trasladando más, digamos, más parque, más contenido a esa zona, como es el edificio de Casa Varela, que hacía un ratillo, lo mencionábamos con la exposición 3D, como es el Parque de Parkour, o el Parque de Miguel Ángel Blanco, conocido como, antes le he dicho, como el Parque de los Animales, y con esa zona de esparcimiento, de recreo, que está trabajando mi compañero Juan Serván, que es la que va, digamos, desde el edificio de Casa Varela, hacia debajo, y que pronto va a ser del agrado de todos los ciudadanos, porque esa zona verde también necesitamos nosotros para nuestros participantes. Centro Neurártico, vamos de la ciudad, que se... Nos hemos ido para abajo. Vamos para abajo, vamos para abajo. Bueno, aquí también se quedará cosas con encanto. David Raúl, muchas gracias, espero en otro momento estar de nuevo aquí. Cuando queráis. Oh, 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 oh Gracias.